Empieza, empezad rápido. Chicos, nuestro juego se llama Hong Lu Ten, un juego tradicional de China, que consiste en... Si habéis jugado alguna cosa al pilla-pilla, que la mayoría obviamente sí. Consiste en que una persona que se la queda, que va a llevar un peto, tiene que pillar al resto de personas, vale, con tocarlo, no hay un tipo de agarrarlo ni nada, con tocarlo. Y esas personas intercambiarán los roles. Ahora, la variante que hay es que va como un semáforo. Va a ver alguien fuera, que va a ser el dinamizador, que cuando diga el rojo, todos se quedan parados, y el que la pilla puede dar tres pasos. Si dice amarillo, todo el mundo va a la patacón. Si dice verde, si continúa la marcha, normal, corriendo normal. Ahora, en cuanto a las reglas, si un jugador, como he comentado, si un jugador pilla a otro compañero, se cambia los roles y le cambiaría el peto para que identificemos al que pilla. Si sale del campo del área de juego, pillará. Si se queda parado demasiado tiempo y consideramos que no está favoreciendo el dinamismo de la clase, pasará a pillar también. Y si no se siguen las indicaciones del dinamizador, que en este caso será un lesionado, que no pueda realizar la clase hoy, pues pasará a pillar también. Y bueno, primero empezaremos haciéndolo en mitad de campo con una persona pillando, y después acortaremos ese campo y meteremos más personas que pillen, para hacerlo más dinámico. Vale, así en general, por lo que es el poste. Unos iconos muy grandes y luego el contenido demasiado pequeño. Al revés, los iconos están bien como están allí. ¿De acuerdo? Y gráficos, pues se necesitarían más gráficos. ¿Solamente se corre en línea recta? No, pues de estos que se muevan. Vale, que se muevan para otros sitios. Y por lo demás, venga, rápido, empezad, vamos. Sí, pero aquí es, no sé. ¿Qué es eso? Venga rápido Quédate quieto No, te has dicho que sea el mismo Ah, vale, pues tú te he dicho ¿Hay alguien que no pueda hacer las cosas hoy? Bueno Sigue para acá Se va bien Venga, rápido A la 16 26, 27 está ahí acabando Venga rápido ¿Qué es eso? 25 Falta Darío, por ejemplo Alguno más Marillo Desparado 우 ¡Dale, dale, dale, Royal! ¡Ear! ¿Vamos? Vamos . ¡Gracias! ¡Por eso voy a poner! ¡Marillo! ¡Marillo! ¡Rosso! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Rombo! ¡Virme! ¡Virme! ¡Ahora pilla el 3! ¡Pilla el 3! ¡Qué locura! ¡Virme! ¡Viva! 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 ¡No me parece! ¡Viva! ¡Aquí llega el 3! ¡Viva! 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 ¡Fuera! ¡Viva! ¡Viva! Amarillo Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo 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 ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡La hemos visto, ¿no? ¡Aquí, yo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rocco! ¡Rocco! ¡Oh! ¡Mirá, me va! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ya hemos terminado! ¡Aplausos! 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 ¿Aquí está? El siguiente grupo... ¡No voy a quedar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!